Nací en Marrocos, en Kenitra. Me gustaba de pequeño lo de la lucha libre y eso. Y como aquí no había cosas de esas, pues decidí meterme en esto. ¿Qué aspiras a llegar en tu profesión? A lo máximo que se pueda aspirar en este deporte. ¿Qué sientes al subir al rey? Alegría. Ya terminar el trabajo que has hecho durante meses, el sufrimiento, que es mucho sufrimiento. ¿Qué sientes cuando vas? Alegría. Alegría y que todo el equipo demuestre su trabajo y lo bien que lo ha hecho. ¿Qué vas a hacer para ganar este deporte? Por lo que sea posible. Todos son rivales buenos y si están ahí es por algo. Os espero en World Fight Tour.